y bueno hablamos de que el segmento musical tenemos una visita muy especial estoy hablando de Adel y Jess que nos acompañan esta mañana con un material nuevo que bueno queremos que usted también lo conozca así es que bienvenidos bienvenidos desde Valencia a España oye que se siente venir desde tan lejos a tierras cachanillas muy buenos días muy buenos días bueno se siente como familia porque ya es la cuarta vez que estamos aquí y bueno pues en familia encantados porque todos son caras ya conocidas nos tratáis muy bien nos mimáis mucho y nos sentimos muy queridos que tal como estás muy buen día hola que tal pues muy bien encantada de estar aquí de nuevo y bueno aquí traer un poquito de música española y bueno rodeada pues de todos nosotros y como ha dicho Jess estamos encantados siempre nos tratáis con mucho cariño y bueno pues aquí hemos vuelto hoy hablábamos de que bueno el año pasado estuvieron por acá y nos estuvieron deleitando aquí también con algo de su material discográfico y sobre todo todo en vivo no y esto es muy padre este conocer no solamente en calidad musical sino también de autoría porque sabemos que los temas son de ustedes cuéntanos un poquito ahora de lo de lo nuevo que trae bueno pues el nuevo trabajo que tenemos son tres canciones son son pop románticas y bueno pues cuenta un poco pues tanto las cuestiones del desamor no como también las cuestiones del amor entonces para resumir un poco todo este amor y desamor encuentros desencuentros pues lo hemos llamado sueños de amor no andales porque en los sueños tanto tanto disfrutas y tanto te apasionas como que a veces tienes una pesadilla no no te quitan el sueño realmente no exactamente oye y este y bueno una cosa cuando son intérpretes y otra cosa es cuando son compositores y ahí cambia totalmente la cosa no cuando ustedes son compositores y todos son temas de su autoría pero además de todo estoy viendo yo el vídeo y hay lugares muy bonitos cuáles cuáles fueron las locaciones que utilizaron para los vídeos pues resaltamente exactamente ese vídeo clic lo grabamos en una playa muy bonita que hay en valencia justo donde nosotros vivimos y bueno la verdad es que cuando grabamos un vídeo clic pues buscamos siempre zonas así que que tengan un ambiente muy cálido que inviten al amor que es a lo que le cantamos y bueno pues realmente ya le digo esa es la playa de allí de valencia bueno y esa canción que estamos escuchando es el primer sencillo de este material cuando el amor se va eso también estábamos hablando en el corte que tienen de verdad bastante seguidores aquí en méxico y sobre todo visitas en el youtube con otros vídeos como el otro tema que comentábamos que se llama sin él no es así sólo amame sólo amame ese es el segundo y el tercero cuál es el tercero soy sin ti no si es puro amor chico por favor no 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 yo me ando enamorando yo chico y en este inicio así como esta gira de promoción nuevamente en mexicali cuéntenos cuál es el encanto digo dicen que quien toma agua del río colorado pero ustedes quiero que me que nos mencionen por favor bueno pues mexicali es una es una ciudad que nos encanta porque empezamos aquí nuestro tour en méxico la primera vez que nosotros venimos aquí a méxico a las tierras mexicanas fue mexicali toda la gente nos abrió las puertas y siempre tenemos un especial cariño a este lugar aunque vamos a muchas otras ciudades y ha entendido que tienen muchos fans en tijuana en veracruz en el distrito federal que sigue para ustedes exactamente vamos a hacer un tour que por supuesto empezamos en mexicali porque aquí es donde empezamos la primera vez que vinimos como para comenzar y luego pues nos vamos para méxico df y luego estaremos también en veracruz y pues qué bien los felicitamos desde luego por esta gran interpretación lástima que no nos podrán traer la guitarra me comentan qué bueno que por las prisas el aeropuerto todo eso no hubo oportunidad llegaron a la una de la mañana vamos a entonces pero seguramente habrá tiempo para que después vengan a deleitarnos con su voz seguro que sí seguro que sí y bueno también se van a presentar aquí en el sábado cuánto no todo por favor si nos presentamos aquí en mexicali en casa cófico que está en boulevard anáhuac 12 11 en jardines del lago y bueno vamos a estar allí y a las siete de la tarde y a los veinticinco primeras personas que vengan y que sean del club de fans o que se hagan del club de fans en estos días les vamos a regalar nuestro trabajo discográfico las veinticinco primeras personas oye qué bien cuál es su facebook facebook pues facebook es facebook.com barra adelyes así de lo que pasa es que para hacerse del club de fans de mexicali tiene que buscar en el buscador de facebook club de fans mexicali adelyes entonces ahí nos piden unirse al grupo y si vienen el sábado tienen ya el cd gratuito perfecto pues mira nada más aquí con nuevo material deleitando a sus seguidores también y bueno con nosotros agradecemos muchísimo también estas cortesías y pues hay que seguirlos en línea no hay que perderles este el rastro a este dueto de adele y ayer recuérdalo bien muchas gracias muchas gracias a vosotros acompañado bienvenidos a esta ciudad que es una ciudad muy cálida tanto en clima como en su gente así que espero que así lo reciba nuevamente muchas gracias muchas gracias mañana vamos a continuar con más esta mañana porque tenemos mucha información para usted aquí en su programa a primera hora miguel